y hola hola yo soy Shazelamo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fight hoy chicos intentaremos y bueno les voy a enseñar un evento que es un evento nuevo que salió hoy que es este el que va a salir este a continuación que es lo que voy a explicar mire a los que son nuevos jugando y les voy a enseñar o sea mire al momento de iniciar sesión aquí en este evento te dan este skin este skin y con ese mismo skin tienen que usarla hoy nada más porque como dice ahí son 24 horas entonces mire aquí arriba dice para obtener las otras recompensas dice que tiene que usar tiene que usar el conejo astronauta que es este les repito tiene que usarlo siempre y para obtener estos banners faceros tienen que hacer aquí lo dice aquí abajo usa el conejo astronauta para jugar cinco partidas y para obtener la granada para obtener la granada tiene que usar tiene que jugar 10 partidas me entienden entonces va tienen que no me juego a partir y partida con con esa skin ahora mismo me la voy a poner que les aparece aquí abajo es uno se la pone y también otro evento que hay es este que son estos huevos para conseguirles un permanente hermano y también estas puedo cheque lo más seguro van a ser exclusiva porque es una más base en en el evento de conejo ya a otro de sarm exclusiva de como que no va a volver a salir en el juego entonces como conseguir tiene que conseguir 20 20 huevo verde y 20 huevo rojo entonces muy fácil lo que tienen que hacer esa partida hice una partida clásica que hay lo mejor hay que salen bolsito pero para mí me gusta más este revolución porque así que se divierte más matando a la persona pero bueno chicos les voy a tener un ejemplo y si nada más que decir como la partidita y bueno gente ya tomó la partidita y lo más difícil es matar a uno porque más de uno creo que voy a poder matar porque chequen el mini mapa y chequen mirar al en la quiebra vienen como 50 mil personas para acá y no tengo alma en la quiebra de la puta de ruina de los apuros 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 y acá hay uno al lado mío o me vengo no te me vas mucho pedro la quiebra y ahora mismo le voy a enseñar el toque en ese que me digo pero lo primero tengo que tener cuidado porque estas personas que salen en cualquier lado miren miren aquí a mí de él mire lo allá abajo huevo rojo tienen que darle ahí lo cogen y así sucesivamente lo van haciendo el huevo verde aún ha salido así que va a salir más adelante el huevo verde o sea tiene que pasar los días y ahí va a salir el huevo verde entonces ese es el huevo rojo así como se consigue debe matar gente y gente y gente y conseguir muchos huevos verdes que yo le voy a hacer una recopilación de skill para que ustedes vean cuánto yo consigo en estas partidas que no se puede matar nos paramos muy duro nos paramos muy duro nos paramos muy duro vamos a ver a los clips zapas y huevudas saquen click saquen parces que huevudas nos paramos muy duro parces saquen click saquen click a ese cabecero que ese mando le ve le ria fila de cabecero pelando cacuinos y peluquero en los torneos yo estoy de primero yo te doy tu salsa yo no soy maquero saco los clips cuando te mato me quieren los vatos porque soy heroico yo no soy novato saco los clips cuando te mato me quieren los vatos porque soy heroico yo no soy novato saquen click saquen click a ese cabecero que ese mango le ve el diablo el ey 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 diablo que maldito tiro oya fm con the track saca tu doble veto ponle copeta yo tengo el respeto deja la pisada que tu sabes de todo que te puede ver que tu no sales liento esto es number night pa tele transportate te tengo de frente y tengo que matarte saquen click saquen click a ese cabecero que algo al doble metí ey ey saquen click saquen click a ese cabecero que algo al doble metí y bueno gente yo conseguí jugar una partida con esto con este skin me dieron este voucher que tiene a casa usa un conejo una nota para jugar una partida y ya me den el el voucher aquí todavía me falta unos tokens para conseguir mira la skin yo tengo mira ya tengo los 10 para conseguir esta skin mira me falta de la verde la de la verde va a salir me lo todavía le falta para que salga la verde la verde va a salir cuando ya pase un tiempito para uno conseguir los rojos y después la arena va a sacar verde y va a quitar el rojo bueno o eso creo lo mas seguro lo va a dejar los dos para que la gente lo consiga pero bueno gente aquí es como se consigue esos tokens es yendo partida y matándose muchas que les recomiendo a los que son nuevos en el juego les recomiendo una clásica esta que dice bermuda para los que ya saben jugar entonces le dan una revolución y ahí te saquen pero a los que son nuevos le dan clásicos porque ahí te sale mas gente con menos nivel entienden por eso le digo pero bueno gente espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en la próxima cracks